Vamos a tener ahora una comunicación con una persona, ya estuvo creo el primer programa de nuestro querido streaming, que es una persona que yo sigo muchísimo, me encanta escucharlo porque primero, a ver, lo respeto muchísimo profesionalmente, siempre es un placer escucharlo que es Gustavo Domínguez, ex JP Morgan, también estuvo acá en la Argentina también con cargos muy importantes, creo que lo tenemos en Miami, así que va a ser muy lindo escucharlo nuevamente. Gustavo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, gracias por invitarme. No, un placer. Bueno, estuviste en el primer programa y siempre te preguntamos, primero la pregunta obligada es, ¿qué cambió con esto de que se bajó Biden a los mercados? Si eso es positivo, negativo, ¿qué me podés contar de eso, Gustavo? Te puedo decir que es una ensalada, porque primero que cuando uno mira la historia de cómo los mercados se preparan para quién gana las elecciones, la historia es bastante triste, digamos que los mercados terminan prediciendo cosas que no ocurren. Quizás la más dramática es cuando lo eligen a Trump en el 2016 y el mercado se destroza a la medianoche y a las dos de la mañana tiene un rally impresionante que mucha gente la agarraron mal. En el contexto en el que estamos hoy, los mercados, hasta que Biden se movió al costado, estaban calculando que Trump ganaba y como consecuencia de eso, ¿qué es lo que había ocurrido? Por un lado, esperando baja de impuestos, aumento de déficit, las tasas de interés de largo plazo comenzaron a subir relativamente con las de corto plazo. Porque las de corto plazo están apostando a que la Reserva Federal va a comenzar a bajar las tasas en septiembre o diciembre, siguiendo la caída de la inflación que ha habido. En adición a eso, aquellas compañías pequeñas, las de pequeña capitalización, habían tenido un rally importante, activos alternativos, como puede ser Bitcoin, con la expectativa de que las políticas de baja de impuestos en general son inflacionarias. Combinado con que históricamente Trump ha presionado a la Reserva Federal para que mantengan las tasas bajas, a pesar de que supuestamente son independientes, la presión de un presidente nunca se puede descartar. Pero al mismo tiempo, si uno combina la expectativa de esa expectativa que implica política monetaria expansionaria, fiscal expansionaria, pero si uno dice la parte de es probable que Trump suba las tarifas, si sube las tarifas a la importación, el déficit comercial de los Estados Unidos bajaría, y eso en general ya se demostró en la última presidencia, sería, aplastaría relativamente la actividad económica y menos presión inflacionaria. O sea que tenés una mezcla. Del otro lado, pensando en una administración demócrata, pero no necesariamente de Biden, es un poco incógnita, porque uno puede decir que hasta ahora Kamala Harris como vicepresidenta apoyó todas las políticas de Biden, expansionarias, fiscales expansionarias, inflacionarias, pero hay que ver de aquí para adelante, estamos en un punto muy diferente, si ella va a seguir, potencialmente si gana, va a seguir las mismas políticas tan expansionarias como antes. Y, por último, hoy consiguió Kamala suficiente número de delegados dentro del Partido Demócrata para ser la candidata, o sea que hay menos incertidumbre, hay que ver a quién va a elegir como vicepresidente, pero más importante que eso es cuando ella comience a hacer campaña, efectivamente, qué diferenciación puede haber en los pronunciamientos en términos de política económica y fiscal que va a hacer ella versus la plataforma de Biden, va a seguir lo mismo o no. A pesar de todo, al final del partido, el panorama para la elección desde el punto de vista de los republicanos y Trump se le complica más comparado con Biden, pero todavía las encuestas lo dan que gana Trump. Lo último que te comentaría es que independientemente de quién gane, luego de las elecciones, en un periodo de una semana o tres semanas, si vos mirás las elecciones en noviembre en los Estados Unidos, ¿y cómo están los mercados de acciones? Un mes adelante están todos más arriba. Por una cuestión conceptualmente muy importante, pero que muchas veces nos olvidamos de tomar en cuenta es la incertidumbre bajó. No importa para dónde vaya la política monetaria, la política fiscal, tenés menos incertidumbre que antes de las elecciones. Y eso ha hecho que cuando mirás para atrás, cuando mirás dónde están los mercados a fin de noviembre o a principio de diciembre versus antes de las elecciones, está más arriba. Quiere decir, antes y después los mercados suben o recién comentabas que es después, cuando ya se conoce quién es el presidente. Cuando ya se conoce quién es el presidente. Porque estás sacando un riesgo, incertidumbre. Los mercados te cobran cuando hay incertidumbre. Por eso están un poco más aplastados. Una vez que se saque esa incertidumbre, estructuralmente el mercado va a tener una subida. Y ayer me preguntaba alguien que le vengo diciendo hace tiempo, seguí invertido, no salgas del mercado, no salga del mercado, la locomotora sigue. Podemos tener correcciones de 5, de 10%. Pero cuando vos mirás las estadísticas económicas, y ahora estamos empezando a ver todos los resultados de las empresas del segundo trimestre, no hay ningún factor estructural, macroeconómico o coyuntural en la economía privada que aún no lo haga pensar, que los mercados pueden ir en una tendencia a la baja cíclica. La economía sigue. Y Gustavo, ¿se puede hablar de sectores ganadores y perdedores ganen quien gane? Sí, definitivamente. Para tomar en cuenta todas las compañías, en realidad las compañías más pequeñas y tecnología, probablemente veamos una mejora relativa, inclusive encima de lo que ya hemos visto, con una presidencia de Trump relativamente de Biden. En el caso de Biden, probablemente veas más los sectores de infraestructura económica. ¿Cuáles son los sectores hoy más atrasados a la hora de invertir? Vos como estás todo el día con el GPS de inversiones, ¿dónde ves hoy atractivo? ¿En qué sector? Porque, a ver, si analizás todos los sectores, muchos subieron. Recién hablabas del sector tecnológico y no para de batir récords. Hoy estamos en máximos también. Entonces, ¿dónde ves la oportunidad? Recién hablabas al comienzo de la charla de las small caps, que ahora pueden estar recalculando o no con este cambio de Biden, si y no. ¿Hay algún sector hoy que ves con potencial que todavía viene un poquito rezagado con respecto al resto? Sí, yo creo que relativamente el sector de consumo discrecional, el sector de salud, si tengo que pensar riesgo-retorno, el sector de salud creo que ofrece más oportunidades que el de consumo discrecional, simplemente porque la utilización de las tecnologías de punta en el sector de salud tiene mucho más oportunidad para generar mejores márgenes de ganas en las empresas de ese sector. Independientemente del rally furioso que han tenido las de tecnología, y dentro de la tecnología hay muchos subsectores, la potencia transformativa que tiene la inteligencia artificial y aquellas compañías que no hagan lo que llama LLM, Large Language Models, lo que son la infraestructura de inteligencia artificial, sino aquellas compañías que desarrollan programas específicos para determinados sectores. la robótica y lo que tiene que ver con infraestructura de centros de datos para proveer el procesamiento que hace falta y la energía que hace falta para poder procesar los algoritmos de inteligencia artificial. estamos en el primer cuarto, estamos en el primer cuarto, hay mucho más, mucho más. ¿Y cuál sería, Gustavo, dentro de esos sectores, las compañías, porque son muchas, ¿no? O por ahí me podés decir que preferís invertir a través de algún ETF que las nuclea mejor, pero ¿cuáles son las grandes empresas de esos subsectores que estás hablando? Por ejemplo, recién hablabas de robótica. Bueno, en realidad, por ahí vas a pensar que estoy loco, pero si no es Boston Dynamics, en robótica es Tesla. Tesla, quizás ya estás cansado de escucharme que te dije que Tesla no es una compañía de fabricación de autos. Y este tipo sigue rompiendo paredes y haciendo cosas diferentes. Y ahora está metido en robótica. Si vos mirás los múltiplos del precio de Tesla contra las ganancias de Tesla, no tiene absolutamente ningún sentido. La apuesta de los inversores es a que esta la va a sacar de la cancha otra vez, como lo hizo con SpaceX, la va a sacar de la cancha otra vez con los robots. Que si que Tesla es una acción que vos sí la tenés en cartera, más allá de lo que se diga, que hace poco creo que Reuters dijo que era una acción que iba a caer a partir de ahora, ¿no? Vos la tenés en cartera. Yo no, no porque Tesla ha tenido una corrección muy importante este año. Tenés que ver una estabilización primero. Si estás pensando en el largo plazo, si estamos pensando en una cuestión de días o semanas, sí, puede haber oportunidad. Pero creo que estructuralmente, si uno piensa en largo plazo, tenemos que buscar en los próximos de aquí a las elecciones, digamos, donde vas a ver volatilidad, ir entrando de a poco si uno quiere tener una inversión importante en Tesla. Gustavo, a ver, si me ayudás a armar rapidito, tampoco te voy a pedir tanta profundidad, pero una mini cartera de inversión, que hoy le tenés que decir a alguien, mira, en medio y en largo plazo deberías posicionarte de esta manera, con porcentajes. ¿Cómo lo está, digamos, el viejo mundo qué porcentaje tiene y el nuevo mundo qué porcentaje tiene? Y obviamente son bienvenidas todas las recomendaciones que quieras hacer. Yo la verdad que puedo sonar algo extremo, pero si miro para la historia desde que yo creo que una vez te conté, yo hace 20 años atrás, cuando me levantaba en la mañana y miraba los futuros, tenía que preocuparme. ¿Qué estaba haciendo el Nikkei? ¿Qué estaba haciendo Europa? Los mercados de acciones de Europa y de Japón tenían un peso importante en la dirección del mercado de los Estados Unidos. Hace unos años que ya no, digamos que antes ya de la pandemia, pero luego de la pandemia todavía más. La capitalización de los índices de acciones globales, los Estados Unidos es casi dos tercios, entre 62 y 64 por ciento. Entonces, y cuando uno mira hacia atrás, cuando uno mira hacia atrás, hoy estaba mirando, cuando miro small caps, ¿no es cierto? Los índices de compañías pequeños en los Estados Unidos, hay varios, algunos son más puros que otros. Son las compañías que tienen más deuda, que algunas no tienen ganancias netas, que tienen una capitalización menor, que tienen menor liquidez. Entonces, esas compañías como sector han tenido un retorno mucho más bajo que las grandes compañías, los S&P, el Nasdaq, en los últimos 10 años, 13 años. Como que estructuralmente vienen cayendo relativamente. Pero cuando vos mirás el índice de pequeños compañías en los Estados Unidos, comparado con el índice de Japón, de Alemania, de Inglaterra, los mató a todos. O sea que todavía es como que Europa, en términos de múltiplo, está barato. Hace 20 años que está barato. Entonces, relativamente, es como decir, en los mercados emergentes están enormemente baratos. Yo empecé en los mercados emergentes en 1986. Estaban baratos. Y todavía están baratos. Entonces, puede haber oportunidades. Lo que está diciendo es que hay oportunidad y valor en Estados Unidos, claramente. Sí, porque cuando vos mirás los múltiplos y la capitalización, decís, esto está carísimo. Me tengo que salir. Es como que, como te decía, desde septiembre, octubre, el año pasado, que me viene diciendo gente que tiene gran capital expuesto. O sea, tengo que cortar la exposición a equity, tengo que cortar. No, no, seguí, seguí, seguí. Hoy, vos mirás el rally que han tenido los sectores de inteligencia artificial y robótica. Decís, che, subió mucho. Pará. Pará, ¿sabe qué? Reducí un poco. Cuando corrige, métete otra vez. Porque esto es una evolución de muchos años. Entonces, decíamos, si yo voy a invertir muchos días en analizar compañías o sectores específicos fuera de los Estados Unidos, probablemente encuentre que hay oportunidades muy interesantes en términos de valor fundamental de las compañías. En términos de dinámica, de los mercados de capitales, regulación y flujo de capital, no superan a los Estados Unidos. A pesar de que los Estados Unidos... ¿Cuánto hace? ¿Cuánto hace? Que muchos de los analistas vienen diciendo que los mercados de acción en los Estados Unidos están estúpidamente caros y que hay que vender. ¿Cuánto hace? El número uno en Morgan Stanley... Hace una década que estamos... El año pasado, el número uno en Morgan Stanley venía diciendo que el mercado caía desde el principio de año. Subió 20 y pico por ciento. Perdió el trabajo. Y el tipo sabe mucho más que yo, te aseguro. El tipo se lo pasa todo el día mirando acciones en los Estados Unidos. Gustavo, y si tenemos que decir estas empresas que vos decís que son de inteligencia artificial y que les ve futuro, ¿cuáles serían? Mira, las más grandes... Para hacerlas... Hay muchas que son pequeñas empresas, tienes que hacer una lista, te puedo pasar una lista de 10 o 15. Y son aquellas que están comenzando... Muchas son empresas privadas que van a salir al mercado. Definitivamente, las grandes empresas que fabrican y proveen los semiconductores que permiten el procesamiento de inteligencia artificial. Entonces, hoy, ¿quiénes son los líderes en inteligencia artificial, en desarrollo, fuera de lo que es OpenAI? La que hizo JackGPT, fuera de lo que es Google, es Amazon, es Meta. Son los que tienen el capital para poder invertir. La otra charla que tuvimos te decía, en un trimestre, las empresas más grandes, las cuatro, incluyendo Microsoft, invertieron 100 billones de dólares en un trimestre para construir los centros de datos. Son edificios. Si vas al norte de Virginia, que es el centro mundial más grande de acumulación de data centers para procesamiento de información, si vos manejas, te bajas en Washington y manejas 20 kilómetros, lo único que ves son... parecen ciudades. Son monolitos de piedra, son todos data centers. Y siguen construyendo, siguen construyendo, porque lo que hace falta para poder procesar la información. Y pensar eso, todavía, todavía no está resuelto el tema de la computación cuántica. Cuando los próximos dos años puedan utilizarse comercialmente, algoritmos que no utilizan los ceros y los unos digitales, sino computación cuántica, se va a exponenciar todavía más. Acá tenés tres leyes que son muy importantes. La primera es la que puso Intel diciendo que la capacidad de procesamiento, el Moore's Law, decía que la capacidad de procesamiento de los semiconductores se iba a duplicar cada año y medio. Número dos, la ley de Metcalf. Metcalf fue un venture capitalist en los 70 que dijo que el poder de crecimiento tiene que ver con los networks, porque el crecimiento es mucho más rápido que exponencial. Cuando va a tener uno, habla con dos, dos, habla con cuatro. Cuatro con 16, eso es más rápido. Y por último, la capacidad de procesar información con computación cuántica. Y todavía estamos en infancia. Gustavo, nos quedaríamos horas, pero te quiero hacer la última y te tengo que preguntar de la Argentina. ¿Cómo nos ves de afuera con el tema de, acá estamos muy ilusionados, hablo de la parte financiera, con bonos, es decir, la mayoría de los inversores en el mercado de capitales argentino está con bonos en un gran porcentaje y obviamente con acciones. ¿Cómo nos ves de afuera? ¿Ves potencia en la Argentina de corto y mediano plazo? Sí. Vos me preguntaste la última vez que hablamos sobre esto y le dije que sí, es muy duro para el argentino normal de trabajo sobrevivir esto, es injusto, pero esto era un cáncer y había que extirparlo. Y mi ley es el cirujano perfecto. Aparte del equipo que tiene al costado, son ex compañeros míos de Morgan, que sé que lo hacen por la patria, lo hacen por la camiseta. Y yo creo que eso es muy valioso. Y tengo lo poco de detalles que tengo, es que las cosas están siendo, está yendo a la dirección que él esperaba. Creo que va a seguir, si Dios quiere no lo van a interrumpir. Y como te dije la última vez, los bonos pueden ir de, como fueron, de 35 a 50, 55, 60, pero a 70 van a parar. Las acciones no. Yo creo que para corto plazo quizá bonos, pero para aquellos que puedan decir, invierto en mi país y lo voy a mirar en cinco años, o invierto para que mis hijos puedan ir a una escuela privada, tenés que comprar acciones. Gustavo, un gran, gran placer y te agradezco siempre la deferencia que tenés con nosotros de siempre atendernos. Así que fue un placer escucharte. No, al contrario, un placer. Gracias, Gustavo. Yo, Juan. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal!